Fui yo, familia, eso sí, para siempre. Por eso, lo que yo he vivido contigo, no lo he vivido con nadie. Esto, Gelsi, esto es una historia de amor. Una historia de amor de esas bonitas. No, algún día aparecerá alguien y eso será amor, pero no esto. Tú tienes que ser libre y valiente, porque créeme, se necesita más valor para el amor que para la guerra. ¿Y tú? ¿Tú eres valiente?